Mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda, para mostrarles mi plato final del día de hoy domingo. Un rico churrasco con una yuquita con mojito y una rica ensalada. Miren que rico. Pueden acompañarlo con aderezo de esta clase. Pueden hacerlo con tu aceitito de oliva y tu vinagrito de manzana. Pueden sazonar tu ensaladita a tu gusto. Espero que este churrasco y esta yuquita al mojito haya sido de su agrado, que le presenté hoy humildemente. Le presenté las dos maneras para el que no tenía la dichosa máquina de aire, como yo le digo, lo pudiera hacer al sartén de teflón. Y quedó muy rico, muy blandito ese churrasco y muy rico de comer. Así es que buen provecho, señores, y lo acompañé de una rica limonada. Lo acompañé de una rica limonada. Ustedes lo pueden acompañar como ustedes quieran, pero cae muy bien con una limonada. Así es que, mi gente, espero que le haya sido de su agrado este video de esta noche. Nos vemos. Hasta la próxima, mi gente. Dios lo bendiga.